Buenos días, allá en el estudio me encuentro, como lo acaban de mencionar, desde el Hotel Sheraton, donde se llevó a cabo este desayuno conversatorio con el candidato presidencial José Raúl Mulino. A su llegada mencionó ese llamado para toda la población, para que asista a las urnas en paz, para que ejerza su derecho al voto y que puedan darse estas elecciones de la manera más pacífica en todo el país. Vamos a ver esas imágenes en donde el candidato presidencial José Raúl Mulino llegaba al Salón Barú del Hotel Sheraton para compartir con los medios de comunicación. A votar a los distintos centros a nivel nacional. Aprovecho para dar las gracias a Dios por ponerme aquí, estar aquí conmigo y sobre todo a todo el equipo, a todo el equipo que ha hecho un trabajo tenaz, organizado y muy, muy duro. Adelante, vamos hoy todos los panameños a votar y a cuidar ese voto. ¿Confía en el papel del tribunal electoral para hoy? Sí, confío. Es una elección. Así es, estas fueron las palabras que dio al llegar el candidato presidencial José Raúl Mulino, pero, pues, dentro de este conversatorio, él tiene una oportunidad también de hacerle una pregunta. Le cuestionamos acerca de esas enseñanzas que ha tenido luego de él también haber sido ya precandidato presidencial por el partido Cambio Democrático. Ese recorrido ahora distinto, ya representando a dos partidos políticos, realizando metas y alianza. Ahora le preguntamos qué ha cambiado, con qué enseñanzas se ha quedado luego de este recorrido a nivel nacional, ya como candidato presidencial y, sobre todo, como favorito en las encuestas. Veamos cuál fue su respuesta. Lo primero que he aprendido es que no estaba Arela en la elección, que fue el que puso los billetes para que ganara Rusia, ya ves. Con la partida 080 y 172, ganaron. Bueno, dicho eso, he aprendido mucho. Una campaña política, sobre todo con la intensidad como la que tuve, es toda una escuela personal, familiar y política. He aprendido lo que uno no aprende en los pasillos, por ahí, caminando, conversando, tomando café con la gente. He aprendido mucho de cada visita que hice a casas previas a mis caminatas. La realidad del país, la pobreza extrema, la inequidad que distingue y no con mucho orgullo a nuestro país. La carencia de agua, la carencia de empleo, la carencia de salud, de centros, hospitales, las dificultades que tienen para lograr medicamentos. En fin, todas las carencias de un pueblo que está golpeado. Como dije hace unos días, en una cena de amigos en este mismo lugar, nosotros vivimos en una burbuja. Y nos toca a nosotros, los que estamos dentro de esa burbuja, cuidar de que no se rompa. Porque si se rompe, las consecuencias pueden ser muy tristes para el país, para todos, entonces sí. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a la mano del Estado, a la mano del gobierno, a muchos sectores necesitados. No bajo un criterio de populismo, en lo que no creo, si no bajo un criterio verdaderamente de auxilio, de que sepan que todos los panameños son iguales y merecen la preocupación del primer mandatario en todo sentido. Así que para todos esos sectores donde Caminemi recibieron con muchísimo aprecio, apoyo y cariño, aquí tendrán un presidente que les responderá.